Buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este foro de Fitoma Agromurcia para poder presentar una nueva innovación de Bayer. Esta innovación, pueden haber oído algunas cosas. A principios de febrero aparecieron unas notas de prensa donde se hablaba Bayer en relación con una compañía francesa, va a lanzar productos de confusión sexual. La presentación de hoy es darles más información sobre esta novedad y enorgullecerse de que Bayer sigue lanzando innovación para ofrecer herramientas para que nuestra agricultura siga adelante de una forma sostenible y de una forma que nos está solicitando la sociedad europea con las complejidades que esto nos aporta. Bayer es una empresa que ya está presente en el entorno de los semioquímicos durante hace cierto tiempo. Tenemos básicamente dos tipos de productos. Tenemos productos de atracción de captura masiva, el grupo de Fistrap, y tenemos también la gama o el producto, un producto muy exitoso en cítricos, Vinity Citrus de atracción y muerte. Lo que vamos a presentar hoy está asociado con el mundo de semioquímicos, pero es estrategias que no son novedosas. Lo que va a ser novedosas van a ser las características del producto o la forma de aplicación que vamos a compartir con ustedes. Y lo que también queríamos, que es confusión sexual, y lo que queremos es también comentar que esta tecnología procede de una empresa de origen francés, M2I, y la presentación de hoy la vamos a hacer a dueto. Yo hago la introducción, ahora mi compañero Pierri de M2I va a hacer el apartado más técnico y yo voy a acabar de rematar la presentación con los aspectos de conclusiones finales. Entonces, le paso la palabra a Tirri, que se encargará de este apartado de presentación. Gracias, Josep. Primero, buenos días a todas y a todas. Y gracias por asistir a esta presentación. Vamos a ver cuál es M2I. M2I es una empresa francesa que fue fundada en 2012. Producimos productos de confusión sexual para las plagas de los cultivos y dedicamos nuestro trabajo sobre la innovación agrícola y la transición ecológica. Nuestra tecnología está utilizada en 78 países y sobre más de 80 cultivos. Nuestra empresa está focalizada en desarrollar productos que responden a las necesidades de los productores, entonces productos innovadores, prácticos y eficientes. Para la confusión sexual, hoy en el mundo de la agricultura todos sabemos cuál es la confusión sexual. Sabemos que es una buena solución para luchar contra las plagas, para diferentes puntos. Primero, sabemos que la confusión permite reducir el impacto sobre el medio ambiente. permite también reducir los daños porque es una solución eficaz y desarrollar solución sin resistencias para las plagas, lo que es también muy interesante y importante hoy. tenemos buenos resultados con estas soluciones y también hay un coste competitivo. Como podemos ver sobre la diapositiva, hay diferentes soluciones que conocemos hoy, con difusores pasivos, difusores activos y también ferromonas pulverizables. Pero, como todas las soluciones que existen, hay posibilidades a mejorar las soluciones. Y, por ejemplo, podemos mejorar la regularidad y la homogeneidad de difusión de las ferromonas en el entorno. Podemos también reducir el impacto sobre el medio ambiente, porque, principalmente, las soluciones que existen hoy en la confusión sexual usan plástico y podemos reducir el uso de plástico. También podemos optimizar el tiempo de colocación de las soluciones en el campo y también optimizar el tiempo de eliminación de las soluciones al fin de la temporada. Ahora vamos a ver con más detalles cuál es la tecnología PRESS. El concepto y después cómo aplicar el producto. Lo que es importante saber es que la empresa M2I tiene un proceso de fabricación único en el mercado de la confusión sexual, que es la microencapsulación. Como podemos ver sobre la diapositiva, usamos polímeros en la agua, un poco de polímeros y después añadimos una base. Esta base permitirá solubilizar los polímeros en la solución. Después añadimos cera natural, que es una cera de abeja, un aceite natural, que es un aceite de girasol y, por fin, las ferromonas. Y para terminar, añadimos un ácido y este ácido permitirá cerrar los polímeros alrededor de la ferromona y formar las microcapsulas con una fina cáscara de polímeros. Estas microcapsulas permitirán obtener un producto con varios puntos positivos, que son un producto sin plástico, un producto con una liberación controlada de las ferromonas en el entorno y también un producto con una estabilidad de almacenamiento mejorada y un origen y una degradación natural, porque usamos productos naturales. Ahora vamos a ver cuál es el formato del producto de la gama Vinity Press. Es un gel de ferromona envasado en una bolsa de aluminio de 250 gramos de formulación microencapsulada. Y para aplicar el producto es muy simple, porque solo usamos un compartimiento que se llama el ferrompump. Hay entonces un compartimiento, una boquilla y un gatillo. Ponemos la bolsa en el compartimiento y después solo tenemos que pulsar el gatillo para aplicar el producto sobre, por ejemplo, las plantas, como podemos ver sobre la vid aquí, o también sobre soportes inertes, como los soportes en los invernaderos. Los puntos de difusión deben repartirse de forma homogénea en la parcela, es muy importante. También el tamaño de los puntos de difusión estará entre una moneda de 10 centimos y una moneda de 1 euro. Y después la aplicación, hay el inicio de la difusión de las ferromonas, permitirá formar una nube de ferromonas y esta nube permitirá reducir las reproducciones entre los machos de las plagas y las hembras de las plagas. Y entonces, por lo tanto, reducir los huevos y la población de la plaga. Ahora rápidamente, ejemplos de puntos de difusión. En el campo podemos ver que hay varios colores, depende del producto que vamos a usar, y podemos ver que podemos aplicar sobre las plantas o, como os explico antes, sobre soportes inertes. Lo que es importante saber es que hay un tiempo de secado para el producto después de la aplicación que durará en general 24 horas. Y después la difusión de la ferromona será entre 4 y 6 meses, depende del producto que vamos a utilizar. Y como os explico antes, hay una degradación natural de los puntos de difusión porque utilizamos productos naturales. Para terminar, las principales ventajas del producto, primero utilizamos un aplicador reutilizable, sin gases de aerosol. También tenemos un almacenamiento muy interesante porque podemos almacenar a temperatura ambiente, lo que es una economía de energía y sabemos que hoy la energía es muy cara. Y es también fácilmente transportable, fácil y cómodo de usar, porque como os expliqué antes, cuando aplicamos no hay la difusión de las ferromonas, debemos esperar 24 horas. Entonces, cuando estamos aplicando el producto, no hay la difusión de la ferromona directamente en la cabeza. No hay contacto directo con la ferromona porque utilizamos el ferropump. No es necesario eliminar al fin de la temporada porque hay la degradación natural de las puntas de difusión. Y por fin, no hay una contaminación visual porque no usamos plástico y no hay problemas para reciclar los difusores. Gracias por escucharme y ahora vamos a dejar la palabra a Josep. Muy bien, espero que haya quedado clara la tecnología. Ahora voy a presentaros los productos de esta gama. Hemos decidido utilizar la palabra vinity como palabra de gama. Posteriormente, en función de la plaga a la que vayamos, va a tener una coletilla relacionada con la plaga y posteriormente vamos a ver PRESS. PRESS, como han escuchado, es esta tecnología patentada por esta compañía que nos da una singularidad y unas características únicas. Como pueden ver en la imagen, vamos a lanzar muy próximamente cuatro productos con esta tecnología en cuatro plagas muy importantes del epidóptero de nuestros cultivos. Tenemos dos en frutales, grafolita y carpocapsa, una en viña, lobesia, y en el caso de hortícolas tendremos la confusión para tuta absoluta. Esto, cuando digo inminente, quiero decir que el registro actualmente ya está disponible para grafolita, para lobesia y para tuta. Estamos acabando de realizar o preparando una serie de demostrativos, de acciones de lanzamiento, y nuestro objetivo es que puedan disponer de estos productos como muy pronto este año, como muy tarde el año que viene. O sea, estamos hablando de disponibilidad inminente de esta tecnología. No voy a explicaros uno a uno, porque no tenemos tiempo ni es el lugar, pero comentaros que esta colaboración no se ciñe exclusivamente a España. Es una colaboración a nivel EMEA, Europa, África y Middle East. Y podéis ver aquí la disponibilidad del producto para tuta en los principales países productores de tomate. Está pendiente Marruecos y Turquía, pero también el proceso está bastante avanzado. Se veáis que no es una acción exclusivamente para España. En el caso de tuta, no es el momento para daros todos los detalles. Ya os he comentado que este foro no tiene ni la amplitud ni es nuestro objetivo, pero os he hecho un pequeño resumen. Es un producto que puedes hacer hasta cuatro aplicaciones por año. Estamos hablando de una localización de 750 puntos de difusión por hectárea. Tenemos una plasticidad en las dosis a aplicar, que vamos a ajustar en función de los escenarios concretos en los que nos movamos, con todas las ventajas que ya hemos comentado con este tipo de tecnología. Más información próximamente en acciones concretas de lanzamiento de promoción de estos productos que se van a desarrollar durante este año. Entonces, ya me muevo a conclusiones para no aburrirles excesivamente. Estamos muy orgullosos de disponer esta tecnología de confusión sexual que nos va a permitir consolidar estrategias más sostenibles para gestión de plagas en estos cultivos importantes de frutales, de viña, de hortícolas, concretamente tomate, e integrar nuestro porfolio de soluciones convencionales, soluciones biológicas, y nuestra paleta de herramientas digitales que estamos desarrollando. Es una herramienta, la confusión sexual, que creemos que se va a convertir en un pilar básico de nuestras propuestas y nuestra idea es próximamente haceros partícipes de nuestras propuestas integradas con esta integración. Somos conscientes de que por muy bueno que sea un producto, no lo puedes dejar solo. Todos tenemos experiencia de uso de feromonas, es una buena herramienta, pero la propuesta de Bayer va a ser integrarla, acompañarla, para conseguir una gestión sostenible. Es que me he cansado de oírlo tantas veces estos días que me cuesta hasta decirlo, pero lo que queremos es optimizar la gestión de esas plagas a nivel de agricultor en un entorno donde los costes y los retos de las nuevas situaciones van a ser muy duros. Y esta es la última slide, es recordar un poquito, y no lo voy a presentar monográficamente, las ventajas de este tipo de tecnología que se diferencia de las que tenemos, que es básicamente una formulación, un producto radicalmente diferente, que nos va a dar una serie de peculiaridades para lo bueno y para lo malo, espero que más para lo bueno y para lo malo, con unas persistencias, con un manejo a temperatura ambiente. El tema de aplicación es uno de los aspectos donde estamos trabajando más para convenceros de que este tipo de aplicación es confortable, es potencialmente mejor que las que disponemos, nos va a ahorrar mano de obra al realizar estas aplicaciones y lo que también queremos manifestar de una forma muy clara es que es un producto sin plásticos, es un producto que no requiere la extracción de dispensadores que poca gente hace, pero que al final nuestros cultivos parecen árboles de Navidad con tantas cosas que cuelgan de ellos después de varios años de utilización de este tipo de materiales. Creemos que es un paso más hacia la sostenibilidad, hacia propuestas más verdes en la gestión de nuestros cultivos. Y con esto, por mi parte, acabar, agradeceros vuestra atención e invitaros a que nos sigáis, porque vamos a seguir dando información más específica para las diversas plagas para las cuales vamos a acceder. Gracias. Gracias.